Y Cervecería Nacional es una empresa comprometida con la promoción del empleo juvenil y esta vez con su séptima edición busca impulsar las carreras de graduados o egresados de las universidades del país. Gracias a este programa de talentos más de 250 personas se han beneficiado de esta iniciativa formando parte activa de la empresa desarrollando sus habilidades bajo la orientación de mentores experimentados. Los interesados pueden ingresar a la página talentocn.com y con esta iniciativa Cervecería Nacional promueve así el desarrollo del talento joven.